Y por aquí en el set de Vitrina Trendy sigue oliendo muy rico. Yo le voy a preguntar a Yair qué se estaba aplicando. Ahora era agua de rosas y ahora qué. Yo de esto voy a terminar envenenándome. Yo todo lo que veo me lo unto, me lo como, me lo tomo. Pero te gusta. Pero me gusta. Pero es que yo, que estoy oliendo tan delicioso en este momento, le voy a decir es a nuestro invitado que nos diga realmente qué es lo que yo me estaba aplicando. Sé que es un splash. Sé que es un splash para hombres. Normalmente no vemos, no encontramos en el mercado un splash para hombres. Y por eso cuando me estaban contando en este momento, nuestro invitado, me estaba diciendo, porque tenía en la mano un producto, yo fui el que se adelantó y se antojó y le dije, ¿qué tienes ahí? Me contó. Entonces me lo apliqué y usted que no se pierde ni una. Ni una. Se dio cuenta, pero les digo, es una delicia. Así que acá está nuestro invitado sentado al lado. Cuéntenos usted, por favor, bienvenido a Vitrina Trendy. Nacho Acero, bienvenido. Nacho, cuéntenos, por favor, a nosotros y a todos nuestros televidentes que están en sus casas viendo Vitrina Trendy, cuéntanos de qué estamos hablando, Beatrizito, y cuál es ese producto que me dejó oliendo tan delicioso. No, pues feliz de estar aquí. Gracias por la invitación, solo muy especial a todos los televidentes que están acá viéndonos en este momento. Y pues empiezo por contarles como la historia de... Yo entreno mucho y tengo una vida muy agitada por mi carrera artística y aparte pues también la parte empresarial. Y muchas veces en las jornadas tan largas a uno que no alcanza como ni a bañarse o a cambiarse. Uno quisiera muchas veces hacer eso, como para partir la jornada en dos. Y una vez estaban entrenando, después de trabajar y ve un tipo como de dos metros grandísimo y se estaba aplicando en el cuerpo después de que entrenó un splash femenino de una marca femenina muy conocida. Y yo le dije, Diego, ¿vos por qué te estás aplicando eso? O sea, pues se me hizo muy raro y el tipo aquí todo contento. ¿Y a qué olía? De vainillita, ¿sí? Dulcecito. Dulcecito, incluso. Y es que no, viejo. A papaya. A papaya. Es que nosotros los hombres no tenemos un splash corporal que podamos oler bien. Y a mi mami se me iluminó el bombillo y dije, pero yo he visto por ahí cosas. No, lo que hay en el mercado es muy mentolado, puro alcohol, feo. Pues empecé con la investigación de mercados, empecé a mostrar varias fragancias. Y hubo una que el 96% de aprobación tuvo y todos los hombres decían, qué bacano, qué rica. No decían ni que muy dulce, ni muy fresca. No, está en un punto que tú ya lo sentiste de esa sensación. Y pues hace poquito lancé bajo mi marca este splash que se llama Steel by Nacho Acero, que es de hombre para hombres. O sea, es para que nosotros los hombres tengamos un gustico, nos merecemos algo, ¿no? Entonces, bueno, decidí como lanzar este en mis redes sociales, bajo mi marca y es muy rico y la verdad muy aplicativo para muchas cosas, para la ropa. Nacho, ¿cómo es ese proceso? Porque te conocemos mucho como artista, como empresario del espectáculo. ¿Y cómo es eso de no quedarte quieto y de una conversación tan casual en el gimnasio de decir, ajá, aquí hay una oportunidad de negocio? La mente del empresario siempre está así, creando e inquieta. Es que mira, corazón, yo soy negociador internacional, hice una especialización en marketing y yo fui hasta docente. Entonces tengo, yo siempre que ando en la calle yo veo algo y digo, ahí hay un negocio, ahí hay algo. Yo siempre estoy como... El ojo. Como así, ti, ti, ti. Y pues toda la vida me he dedicado a otra parte de eventos, de negocio, que es los eventos, conciertos y todo muy relacionado también a mi mundo artístico. Sí. Pero en esta ocasión quise tener algo menos variable que la música y que los eventos y que sea... Que este año nos demostró... Estándaro, que no te va a caer con discotecas, no te va a caer con... Pues nada, es un producto. Y de acá pensamos sacar a futuro, queriendo Dios, nuestra línea de productos para hombres. Incluso pensamos sacar unas toallitas húmedas con este mismo aroma, jaboncito. A futuro, pues empezamos como con esto inicialmente, pues arrancamos con el Splash. Con el primer producto. Sí, y felices, pues ahí se nos encajó. Además que estamos ahorita pues celebrando porque estamos estrenando canción. Entonces, bueno, todo se nos juntó... Él no parece en pandemia, ¿cierto? Pero él está... Está activado. Ahora no vas a decir que la canción se llama Splash. No, pero cuando se le pierde el Splash, ¿dónde estás? Ah, sí. Que se eche Splash para saber dónde está. Sí, que se eche Splash para saber dónde estás. Sí, no, estamos entrenando una canción que se llama ¿Dónde estás? Pero no crean, a mí la pandemia me dio muy duro. Yo entré en una crisis muy dura los primeros dos meses porque yo tenía unos proyectos y me tocó todo suspenderlo, pararlo. A muchos nos pasó y eso... Y yo soy un man que mantengo viajando activo y que me encerraran literal en un solo espacio y yo estaba quedé morida. Que nos dejaran quietos. Sí, no, no, a mí eso me dio muy duro. Yo no soy capaz de estar quieto pues todo el tiempo. Entonces tenía una canción que había grabado hace tres años. Entonces sacamos una canción antes de esa porque la disquera quiso otra canción más movida y no tan romántica. Luego hice una canción del maestro Maralfano que es el compositor de Marc Anthony y Alejandro Fernández que pues le dimos la prioridad a la canción de Maralfano. Ok, Maralfano. Y al año pasado lanzamos una canción, no sé si recuerdan, que hice con Franci. Rumores, claro. Rumores, correcto. La gente rumora, asunto importante. Qué delicia. Esa la saqué con Franci entre salsa y algo de popular y bueno, tampoco la pude lanzar. Y este año yo decía, yo qué lanzo para volverme a activar, necesito este año, pero con todo esto qué. Y mi pareja me decía, usted tiene una canción muy linda grabada hace tres años porque no la lanzamos. Y yo, oye, ¿sabes qué? Sí, yo no me acuerdo de esa canción. La mostré en la disquera y se empezaron a pelicular. Y yo también, porque cuando empezamos las fotos dije, pandemia, cuarentena, crisis, el mundo está acabando, todo el mundo con tapabocas y eso parecía de película. Ustedes están hablando ahorita de los tapabocas. Y cuando nos imaginamos que salíamos a la calle y todo el mundo tapabocas, baló películas o no, dije, voy a hacer un concepto posapocalíptico alrededor de esta canción. Y empezamos a crear un concepto, una realidad alterna a la nuestra alrededor de la canción. Y es que todo lo que está pasando, dice la canción de ese amor que se perdió, es alrededor de un film posapocalíptico con pintas así, todo muy vintage. O sea, una vaina muy loca y el arte y el vestuario de este video es increíble. Para que lo vean, ya está nuestro canal de YouTube. Y así lo encuentran, ¿dónde estás, Nacho Acero? ¿Dónde estás, Nacho Acero? Si no me encuentran, entonces, ¿dónde estás, Nacho Acero? Ahí lo encuentran. Nacho, ¿dónde estás? Nacho, qué rico que vengas aquí, esperemos que vengas en muchas ocasiones más a Vitrina Trendy, porque si sigues así de activo, seguramente nos vas a dar muchísimas noticias. Tú sabes cómo es el tiempo en televisión, pero espero que la próxima vengas con más tiempo y que sigas dejando este set y a mi compañero así de bien perfumado. Sí, ¿no? Es que todo se siente, ¿sí o no? Sí, pues claro. A ustedes por la invitación, muchas gracias, mi amor, por siempre, por el apoyo. Voy a ver qué bacano conocerte. Y a todos los televidentes, pues gracias por estar aquí pendientes. ¿Dónde estás, Nacho Acero? Y también con nuestros flash. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!